En el cielo, santificado sea su nombre, Señor le damos gracias porque nos permite estar en este momento aquí para poder expresar, Señor, todo lo que usted ha hecho con nosotros durante este viaje que hemos tenido, Señor, para poder predicar de su Evangelio. Señor, le rogamos, Señor, que pueda ayudar para que estas experiencias puedan animar a otras personas para poder compartir el Evangelio, Señor, que es lo más bonito y lo más hermoso que podamos hacer en nuestra vida. Guíe de su pueblo, Señor, guíe de las personas que conocen este mensaje a través de todas las personas que predican la verdad para que puedan entender, Señor, y puedan aceptar y prepararse para su pronta venida. Gracias por todo lo que nos da cada día. Entonces, le pedimos el bendito nombre de su Dios, amado Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy lo que vamos a tener es un poco el relato de la experiencia que tuvimos en París. Fue precisamente el fin de semana anterior. Estuvimos de viernes hasta domingo y, bueno, era la primera vez que saliendo al extranjero me acompañaba mi esposa. Fanny. Y fue un momento para ella, supongo que especial, distinto, porque evidentemente es toda una experiencia. Y aunque a veces hemos ido por algún lugar de España, cuando sales al extranjero siempre es distinto. Bien, he de deciros que una vez más los hermanos se portaron con nosotros excelentemente y he de deciros también que ya habían tenido problemas. No sé si recordáis que es la segunda vez que iba a ir a ese lugar y ya la primera propició una carta de la Unión Adventista Española contra mi persona, contra lo que hacemos, etcétera, etcétera. Pero también implicaba en la carta precisamente a los hermanos de París, diciendo que por culpa de un servidor, 20 hermanos se habían ido de la iglesia, etcétera, etcétera. La cual cosa mostramos que es completamente falso, es mentira absoluta. Y no solo eso, sino que lo hemos podido constatar otra vez cuando hemos ido allí y ya nos dijeron que ellos siguen yendo a la iglesia. Otra cosa es que tengan problemas y seguramente, probablemente los van a volver a tener. Pero de ahí a que ellos se hayan ido por disidentes y por culpa de un servidor, pues nada de nada. Y aún no he visto una sola carta de disculpas de la Unión Adventista Española al respecto, ni de casualidad. No estaría de más que ya que se propiciaron tanto a difundir esta carta, hiciesen lo mismo diciendo lo contrario, ¿no? Al menos por dignidad o por cristianismo. Pero dicho esto, he de deciros que una vez estuvimos allí en París, tuvimos una serie de charlas que fueron desde el mismo viernes hasta el domingo. En concreto, fue todo un tema subdividido en varias partes y, ante todo, he de hablaros una vez más, no del tema, sino de las personas que estaban allí. Esta vez había personas que no pudieron asistir, hermanos que estaban de vacaciones o por circunstancias familiares. Pero vino gente nueva también, que no estuvieron la anterior vez. Y la verdad es que ya con los de antes y con los que se incorporaron nuevos, una vez más, el clima que se respiraba allí daba gusto. De una hermandad impresionante. He de dar las gracias, o hemos de dar las gracias también a los hermanos que nos alojaron en su casa, en su hogar, y que fueron los mismos de la anterior vez. Son personas que es que te lo dan todo. Y allí se juntó una cantidad de gente tremenda y hospedando a todos y durmiendo todos por allí. O sea, es impresionante con qué generosidad hacen las cosas. Todos, porque todos colaboraban en hacer cosas. Pero después de haber hablado, saludado a los hermanos y empezar las temáticas, llegó un momento, yo creo que de sorpresa, el viernes por la noche. Porque el primer tema, allí lo que yo quería tratar, en un principio, eran las noticias de actualidad en relación con la profecía. Porque hacía unas semanas que no hemos podido hacerlo. Pero hubieron problemas técnicos impresionantes. Para variar. No había forma de poder llegar a emitir en directo, ni de casualidad. Y gracias, que un hermano de allí entiende muchísimo de todo esto, de hecho en su profesión también. Y al final, gracias a Dios y al esfuerzo de este hermano, se pudo solucionar. Pero uno de los problemas increíbles es que él mismo se sorprendía, que esto no era nada normal. Nosotros ya le decíamos, bueno, pues ya te acostumbrarías. Porque de eso tenemos desde que empezamos con el ministerio. Pero aparte de que a veces que somos bastante ineptos para muchas cosas técnicas, y yo, por supuesto, ya no hablemos, pasan cosas que de normales no tienen nada. Pero bien, al final pudimos empezar. Y como fue muy tarde, solo pude escoger una parte de esas noticias. Se tenían que ver en relación directa con la iglesia adventista. Y la apostasía. Y mostramos una serie de noticias, además, con los comentarios al respecto, extraído de lo que el pastor David Gates hizo desde la conferencia general, y sacando unos puntos de análisis que creo que valieron la pena, y nos sirvieron para dar el paso al tema que llevábamos preparado allí, que fue la visión de Ezequiel 8 y 9. La verdad es que después, bueno, tuvimos, como siempre, dábamos pie a que las personas pudiesen preguntar, comentar, lo que quisieran. Y sabéis, eso es muy positivo. Porque si hay algo, las cosas hay que decirlas allí, en esos momentos, es lo ideal, ¿no? Y a veces pueden surgir cuestiones que es mejor responder allí en situ, en directo, en el lugar, que no dejarlo para un margen posterior. Y esto a los hermanos, he notado que les gusta en los lugares, es más, lo piden ellos mismos poder hacer esto. Y yo lo encuentro muy bien, porque a mí me gustaría que si hay algo que no comprendo o algo en lo que no estoy de acuerdo, pueda expresarlo, y allí saber la opinión de la persona que está presentando los temas, ¿no? Para ver si esas cosas son así o no. Pues bien, hicimos eso y creo que valió la pena. Supongo que se registró todo eso. Sí, está subido también. Ya está subido. Sí. Y al sábado por la mañana empezamos ya con el tema, que evidentemente era la continuación de estas noticias, la visión de Ezequiel 8 y 9, donde íbamos a analizar el texto bíblico en sí, pero no solo eso, sino los escritos de la hermana Guay, que tenían relación directa con todo ello. Y la verdad es que yo creo que ya para mí personalmente, os diré la verdad, mientras estaba preparando este tema, que lo preparé básicamente por petición. Sí que es un tema que a mí llevaba mucho tiempo dándome vueltas de prepararlo, pero no me pude poner a ello. Y el hermano Norberto, cuando me escribió y me dijo qué temas trataría, pues quería tratar él algo así, ¿no? Algún tema que tuviese que ver con la situación de la iglesia. Y, bueno, es como siempre. Desde luego, a veces te quieres preparar un tema y lo quieres presentar y no hay forma, por más que quieres, no hay forma de presentarlo y de repente todo se dispone de algún modo para que, pam, lo hagas casi al instante, ¿no? Y cuando lo estaba preparando en casa, la verdad es que le iba diciendo a Fanny, mira, mira, era un continuo de cosas que no paraban de sorprenderme. Porque yo no había ahondado en Strong referente a cierta palabra de la que allí hablamos y otras cosas. Sí que sabía el significado de esa visión, etcétera, etcétera, pero había detalles que yo para nada había caído en ello. Y al preparar el tema, es que yo estaba perplejo, impresionado por lo que Dios estaba mostrando. Y lo estábamos compartiendo mientras preparaba el tema. Y, ¿sabéis? Una vez, mientras lo iba presentando allí, a veces yo estaba hablando y yo mismo estaba pensando, pero, si es que es impresionante. Sí, mientras yo iba hablando, me venían otros conceptos a la cabeza para añadir que yo no había caído en ello. Y que te dabas cuenta de qué magnífica relación con todo. Y, bueno, no sé, habrá personas que eso no les pasará, pero a mí cuando me pasa eso me quedo muy sorprendido. Y piensas, pues una de dos, o estás como una cabra, o es que el Espíritu Santo te está transmitiendo cosas en esos momentos porque realmente son necesarias, ¿no? Y creo que fue muy positivo. Pero voy a deciros algo. El viernes por la noche, cuando presentamos el primer tema, que eran esas noticias, había una familia que se había incorporado nueva y que nos cayeron muy bien enseguida, la verdad. Claro, salió el tema del retorno de Cristo. Y, ¿sabéis? A veces es que hay cosas que te salen, que tú no esperas decir, pero dada la temática, de repente te viene algo, ¿no? Y, claro, cuando hablas del año del regreso de Cristo, bueno, me dio por mirarlos a ellos. Y, claro, vi su cara, su expresión. Y sorprendió. Y, supongo, inconscientemente le salió, mirándose mutuamente. Y, claro, ellos no sabían esto. Pero, ¿sabéis? Sirvió para allí mismo. Me preguntaron en qué nos estábamos basando para decir esto. Y, gracias a que los hermanos del hogar tenían el conflicto de los siglos, pudimos encontrar la página donde la cita del lenguaje es más clara que a quien no lo queda a ver es porque no le da la gana. Y tantas cosas más, ¿no? Y la verdad es que lo apreciaron mucho y yo creo que no les ha quedado ninguna duda al respecto. Vamos, no tengo esa sensación para nada, ¿eh? De que sea lo contrario. Pues, una vez presentados los temas, hubo algo que a mí me impactó. Y quizás es una tontería, pero cuando presenté el sábado por la mañana, la primera parte de esta temática, la persona que nos tenía en su casa hospedados, tienen un hijo pequeño, muy simpático, y tienen un perrito que también es muy simpático. Una perrita. Una perrita. Claro, para intentar evitar ruidos, se fue hacia atrás en un lugar. Yo no sabía si estaba escuchando o no. Y cuando terminamos el tema, entró y me dijo que estaba pendiente de lo que estábamos diciendo y que fue un tema que lo impresionó mucho. Y, ¿sabéis? Bueno, me dejó perplejo porque piensas, ostras, los problemas que tienes para estar pendiente del crío y todo, y que estés aún parando oreja, es, bueno, otro hubiese dicho, ya lo oiré otro día o... No, no. Y la verdad es que entendí su reacción. Porque, ¿sabéis? Cuando presenté la primera parte, yo mismo tenía la sensación de que lo que había presentado era de una trascendencia poderosísima. Sí, sí, en serio. Pero no porque lo hubiese hecho yo, sino porque realmente es que el tema, cuando lo mirabas un poco fríamente, dices, madre mía, pero si es que esto es impresionante. Y luego continuamos por la tarde. Y no fue menos impresionante, la verdad. Y después, el domingo por la mañana, tuvimos el final del tema. Y, bueno, una conclusión. La verdad es que después vienen las despedidas. Son los momentos, para mí, os digo la verdad, los momentos más duros de cualquiera de las visitas que hago. Porque coges tal cariño a las personas, a los hermanos que hay allí, que dices, ostras, si no los voy a ver en saber en cuánto tiempo. Pero bien, he de deciros que ellos, gracias a Dios, estuvieron muy a gusto. Y creo que les gustó tanto la situación y todo lo que allí se expresó, porque al menos así me lo hicieron saber, que quieren que otra vez volvamos allí. Que no tardemos mucho. Y que esta vez seguramente habrá bastantes más personas. Y quiero pediros especialmente que oréis también por algo que es otro grupo de personas, que pueden estar llegados a ellos, pero también a otro grupo de hermanos adventistas, que son de origen judío. Y que también probablemente podremos tener, si Dios quiere, un encuentro con ellos. Y creo que es necesario. Porque tristemente, ya sabéis lo que decía antes, quiero presentar un tema y no hay forma, como es los judíos en el tiempo del fin. Y yo no sé si ahora tocará o no, o será antes o cuando sea, no lo sé, la verdad. Pero, ¿sabéis? Precisamente el hermano Norberto me comentaba que él, junto a otro hermano de allí, de la iglesia, que fue la persona que precisamente nos ayudaba en la cuestión técnica, ellos habían estado en Israel, en Tel Aviv, y allí es donde conocieron el mensaje adventista, y se hicieron adventistas. Y nos comentaba de, a ver si cuando vayamos en noviembre, si Dios quiere, a la expedición, a Sodoma, a Gomorra, al Arca de la Alianza, etc., estaremos un día en Tel Aviv para poder intentar tener una comunicación con ellos y quizás una predicación allí. Bueno, veremos. Pero sería bueno orar por eso. Porque, aunque no he presentado ese tema, evidentemente de anticiparlo ya. La importancia de los judíos en el tiempo del fin, de judíos que se van a convertir al adventismo, va a ser vital para la proclamación final del mensaje a este mundo. Y eso es algo que debemos conocer. Pero eso tiene que surgir. Si hasta ahora hay, no es suficiente. Va a haber una explosión al respecto. Y quizás ese momento ya está empezando a llegar. Porque con los años que nos quedan para el regreso de Cristo, las cosas no se pueden estar demorando eternamente. Y bien, estas han sido un poco las impresiones al respecto. Y he de deciros una vez más que os transmitimos los saludos cariñosísimos de los hermanos. Especialmente, claro, los que salen delante y que ellos ya tienen vistos por presentaciones. Pero no se olvidan de los que están detrás y que hacen tanto por el ministerio. Y os lo dicen con todo el cariño que os podáis llegar a imaginar. Por eso, ojalá algún día podamos estar todos juntos, tener un encuentro quizás más amplio con hermanos de tantos otros lugares. Y si no podemos hacerlo aquí, pues seguro que en el cielo lo vamos a hacer. Y bueno, deciros que el mensaje del cuarto ángel, del ministerio del cuarto ángel, allí llegó a través de una hermana que fue la que empezó a encontrar las conferencias y empezó a comunicarlo al resto. Y eso se ha ido expandiendo. Y bueno, la verdad es que todos están en una misma sintonía. A mí me gustó mucho ver cómo se trataban entre ellos, con qué cariño, con qué confianza, con, bueno, amor cristiano de verdad. Nunca vi en ningún momento que uno se lanzara trastos al otro ni nada parecido. Era una comunión. Y claro, que supongo que tendrán sus cosas como todo el mundo. Pero veías que por encima de todo se amaban. Y eso es algo que creo que es una lección para todo el mundo. Porque dices, sí señor, esto es sentir el cristianismo. Y así te lo transmiten. Y creo que cualquier persona que vaya con ellos se va a sentir exactamente igual. Pero una vez más, como a ellos les dije, y estaba Fanny allí presente, allí donde voy me estoy encontrando con el mismo tipo de personas. Personas excelentes. Excelentes. Yo no sé si serán de los 144.000 qué número tendrán o no, no lo sé. Pero realmente estos hermanos están demostrando que tienen un carácter para ser muy posiblemente de esos 144.000. Y cuánto hemos de aprender a veces de todos ellos. pues bien, ahora vamos a hablar no ya yo, sino Fanny. A ver qué tal. Cuenta. Pues una vez más cuando he salido así como el ministerio, claro, esta vez ya era diferente porque ya es otro país al que no había salido durante, desde que vine por estos rumbos. siempre es una experiencia muy edificante, muy motivadora, que me llena mucho, pero esta vez en particular porque ya salía, ya salía a acompañar, acompañarlo a él a dar conferencias, esto no lo había hecho, había salido a venir a a Ecosí y alguna charla, pero un día a Valencia. pero realmente aparte de de y en Barcelona también, sí, pero es un momento nada más, no es un viaje, aparte de de ir con él y acompañarlo y de y de que juntos vayamos a predicar la palabra, fue muy, muy, muy gratificante el estar con esos hermanos que a mí me han, a mí me ha impresionado sobre todo lo que él ha dicho, la unión que tienen entre ellos, eran, no sé si eran algunos 15 más o menos y que todos estaban ahí en la casa, todos, todos se quedaron, bueno, la casa es algo grande y de hecho Víctor me platicaba que anteriormente habían dicho que habían alquilado esa casa grande precisamente para alojar a los hermanos cuando hubiese alguna alguna reunión de estas y los veías a ellos la forma en que te tratan es que como que como que los has conocido desde siempre con una amabilidad un servicio que te prestaban el que querían atender a todo momento hermano mira, bueno, comida te la ponen hasta por los codos porque siempre pendiente de que coma esto coma lo otro bueno, yo personalmente siempre me vengo con algún dos kilitos de más porque ellos son muy atentos de hecho yo quería no me quedaba mucho tiempo de ayudarles en los quehaceres porque estaba ocupada con el equipo que nos estaba dando palo y un día que tuve un momento les dije a ver si los ayudaba y no quisieron me dicen no se preocupen que no se que y habrá otro momento bueno y aparte de la unión que se veía entre ellos admiré mucho el amor entre ellos el que mirabas abrazos entre ellos constantemente cariño pero cariño de hermanos es impresionante en cada uno de ellos en lo como se expresaban aparte de que son gente muy simpática la pasamos riendo todo el fin de semana porque cada uno de ellos es simpaticísimo te hacen reír hasta por donde ya no y y también la forma que que mirabas de cuando estábamos estaba dando las charlas de como él de como ellos estaban atentos claro había un momento en el que ya era tiempo de de si hasta dormir que tal vez algunos cabecearon pero generalmente captaron mucho el tema y lo lo veía sobre todo de esta familia de la que habla víctor que al final el día domingo cuando ya estábamos en la despedida que también muy emotivo pues se ponen a hablar cada uno agradecimientos y cuando estábamos hablando pues al final el lo que es el padre de familia lo vi muy tocado lo vi muy muy en su rostro y como se agachó y se puso a orar y lo veías como llorando de todo lo que había visto porque dicen que esto en las iglesias nada 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 en las iglesias no tienen alimento absolutamente de nada y entonces les impresiona que haya este tipo de temas y como no existe en la iglesia alguien que predique esto que esto hace despertar a cualquiera porque incluso ellos lo decían y al final en los agradecimientos hermanos dice bueno ha acabado todo dice los temas han estado muy buenos pero han sido temas muy reflexionantes dice que que ahora dice lo que toca ahora que hemos escuchado esto dice no solamente es que ya vinieron los hermanos y escucharon que vamos a hacer que es lo que vamos a hacer para realmente reaccionar dice con todo esto que está entonces a mi eso me impresionó mucho porque generalmente tal vez en algún tema que he visto en la iglesia que es más o menos fuerte pero queda así como si nada nadie se plantea nada pero con estos temas es cuestión de plantearse porque son cosas muy fuertes y ellos vi que lo decían y pues la verdad aparte de que los temas fueron muy buenos cuando él lo estaba preparando y me iba y estaba ayudándolo a prepararlo y veía cosas y realmente digo este tema van a ser muy fuertes y muy impresionantes lo que dice y ya más o menos algunas cosas las sabía pero escucharlos ahí en vivo y ver cómo cómo iba enlazando una cosa con otra es realmente muy 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 buena y la verdad es que que ha sido para mí como para él cada vez que sale algo que quisiera volver a repetir porque no tiene precio o sea el hecho de salir tal vez y conocer un lugar pero el hecho de estar ahí conocer a hermanos que son de tu mismo sentir de que tienen esa calidez humana ese amor de hermano realmente que por eso vale la pena tantas horas de viaje todo el esfuerzo y el sacrificio que quieras porque realmente ves que no solamente estamos aquí solos sino que hay mucho pueblo que Dios tiene afuera esos siete mil que aún no han doblado las rodillas ante Baal que quieren aprender lo que pasa es que no se les habla por lo tanto ellos no conocen pero ha sido muy edificante yo le doy gracias a Dios por permitir por darme la oportunidad de poder estar en esto y que cada experiencia de esta pues me sirve mucho para poder fortalecer mi fe y para poder realmente darme cuenta que el trabajo que cada uno de nosotros estamos haciendo no es en vano que hay muchas personas que realmente están conociendo la verdad y están haciendo cambios en su vida gracias a que Dios nos utiliza como sus instrumentos y que debe de hacernos pensar de que cada día debemos de prepararnos más para que Dios pueda utilizarnos más y que sé que que viene mucho trabajo y por lo tanto debemos de prepararnos para ese trabajo porque Dios quiere completar su obra y ahora más que nunca lo puedo ver así porque el tiempo que nos falta es muy corto y tiene que acelerarse así como están acelerando los eventos del fin pues la obra tiene que acelerarse también así que esto es lo que puedo expresar de mi sentir en en París que fue muy muy gratificante muy bueno y y aparte de de acompañar a Víctor pues es es muy es como es es muy para él es muy bueno tanto para mí también porque claro ir solo no 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 es sé que la pasa mal pero ahora sé que que Dios tiene un propósito y realmente en cada cosa que está pasando con el ministerio lo veo cumplido antes ella hablaba de los sacrificios bueno es cierto que para terminar de preparar los temas el último día antes de coger el tren no sé si llegamos a dormir cuatro horas porque el tema se tenía que terminar de preparar sí o sí y estuvimos tanto Julia como Fanny y yo hasta el final preparando todo pero es que sabéis eso que parece un gran sacrificio en verdad no es nada es que lo haces con mucho gusto y mucho placer claro que tienes sueño pero nos toca fastidiarnos a veces porque hay que hacer algo y cuando alguna cosa hay que hacerla hay que hacerla pero ellos también se sacrificaron nos costearon un pasaje para cada uno en un tren de alta velocidad de Girona a París y vuelta y eso tampoco es barato además después nos aportaron una cantidad los pobres como quisieron y como pudieron y cada uno cada uno porque cada uno pusieron una parte y eso es lo bonito y agradecérselo porque hacer esto ha servido y ahora viene quizás la otra parte de la explicación que estaría un poco fuera de la experiencia en París ha servido porque junto a este esta parte de dinero que nos han dado más lo que habíamos podido ir aguantando ahorrando durante todo este tiempo para donativos para que tengamos otra televisión más vamos a abrir otra televisión gracias a Dios y a la contribución de los hermanos en un año vamos a pasar de tener una televisión en Valencia que prácticamente para la ciudad de Valencia hay un poco alrededor de kilómetros a estar funcionando con cuatro televisiones una hermana de Valencia ha contribuido y creo que es digno de mencionar sé que otros lo harían si pudieran en este caso se ha dado el caso que ha podido y lo ha hecho pero desde luego no con facilidades porque tres mil euros son tres mil euros y no creo que a nadie le caigan de los bolsillos tres mil euros como si nada pero lo ha hecho de todo corazón y gracias a eso podremos tener cobertura en mucha otra parte en la más importante más poblada de la provincia de Valencia entonces para mí todos los agradecimientos a esta persona y a todos los hermanos que están trabajando llevando conflictos de los siglos dando biblias dando estudios bíblicos de la gente de la cantidad de gente que está saliendo gracias a la televisión ayer mismo me llamó una hermana de allí y me dijo de que hay veintipico de personas que ya han pedido la asistencia para el encuentro que vamos a hacer si Dios quiere el día 5 de septiembre en Valencia pero que no son de los anteriores que vinieron la otra vez estos son totalmente nuevos han llamado nuevos y ahora falta avisar a los otros de la anterior vez o sea realmente no sé qué cantidad de gente habrá pero quiero decir que aún hay efectividad la televisión sigue llamando a personas Dios está utilizando ese medio y están quedando impactados y me contaba unas experiencias impresionantes incluso de gente del Islam bueno uno se queda perplejo por todos lados bueno ¿qué quiere decir esto? pues que este mensaje es el que llega al final es evidente no podemos ir con según qué tipos de mensajes de florituras y perder el tiempo y este mensaje es el que llega a adventistas y no adventistas no hay otro pero es un compendio de muchas cosas y ese es el mensaje del cuarto ángel el que se añade a los otros tres pero he de deciros también algo respecto a la televisión que vamos a inaugurar ahora también este mismo mes igual que va a suceder en Valencia aquí en nuestra ciudad de Girona ya sabéis que una hermana argentina que vive en Estados Unidos también nos ha donado esa cantidad para que podemos empezar la tele bueno pues para mí esto es una maravilla primero de todo darle las gracias a estas personas que hacen un sacrificio aportando este dinero que para nosotros es una cantidad inmensa pero es que no ha sido lo único gracias a lo que nos han dado los hermanos de París más todo lo que hemos podido ir recogiendo hemos podido adquirir otra televisión que va a empezar a emitir desde Tenerife en las Islas Canarias donde tenemos actualmente a nuestro hermano Wallace dando ya estudios bíblicos a personas que seguían las conferencias y a otros que gracias a Dios el Señor ha puesto en su camino les ha dado el mensaje con el poco tiempo que lleva allí y están haciendo estudios bíblicos o sea para nosotros esto es una maravilla pero esto que quiere decir que seguramente hará falta personas para ir nutriendo a los que salgan nuevos dándoles estudios bíblicos llevándoles al conflicto de los siglos contactando con ellos pues necesitamos recursos es que no nos queda otra y esto que quiere decir que quizás si no llegan los recursos pues tendremos que hacerlo como podamos como siempre hemos tenido que hacer las cosas hasta las tantas de la noche y aguantándonos en lo que haga falta pero evidentemente si llegan recursos podremos estar mucho más a disposición de las personas y poder distribuir mejor el trabajo para que no sea una carga sobre unos pocos exclusivamente pues bien oremos por eso oremos para que el Señor haga llegar estos recursos y a partir de aquí que siempre los empleemos de la mejor forma ayer mismo tuve una llamada de un hermano de yo no recuerdo si fue el primero o segundo lugar de los sitios donde me llamaron a predicar que es Mallorca la isla de Mallorca y este hermano me dijo que ya nos conocimos allí entonces hace ya años que él está dispuesto a hacer estudios bíblicos a quien haga falta pone su coche a nuestra disposición para ir de aquí allá lo que sea y sabéis lo está pasando muy mal económicamente pero que muy mal ¿os dais cuenta qué disposición hay? somos de un mismo sentir vivimos para el mensaje para el evangelio para que más personas se entreguen al Señor y lo hacen a cambio de nada sí de problemas de problemas pero de problemas que a su vez también dan sus frutos buenos y eso lo compensa todo y si Dios quiere ya de aquí lo anuncio nuestro próximo objetivo nuestra próxima misión es poner televisión en Mallorca cuando tengamos no sé si son también 3.000 euros lo que nos va a costar o algo así tener finos que ha costado 3.300 debido a la distancia etcétera ¿no? pero si tenemos eso iremos por Mallorca y bueno iremos teniendo más objetivos tenemos pendiente Vigo también si Dios quiere también va a ser otro lugar pero a la que tengamos algo más intentaremos ir por las grandes ciudades donde el precio se nos multiplica se nos duplica literalmente porque hacen falta equipos de más potencia etcétera pero si Dios quiere lo haremos Barcelona Madrid Bilbao donde sea Sevilla las grandes ciudades o sea que orad por favor para que el Señor siga abriendo puertas y ya veis en un año ¿quién nos lo iba a decir? cuatro hoteles siendo unos pelacañas como somos que somos el ministerio más de risa de los que hay en todo el mundo y ya veis pues es para alabar al Señor ¿no? bien he de anunciaros también ya puestos que este sábado día 22 de agosto vamos a tener bautismos en Girona y al menos tenemos ya tres personas que van a ser bautizadas una pareja que viene de Sevilla o sea del otro extremo de España al sur de España nosotros estamos en el noreste arriba de todo y van a venir expresamente haciendo también sacrificio porque eso vale su dinero y otra persona que vendrá desde Bilbao con su con su mujer acompañándolo pues qué más queremos qué más queremos pues sí queremos más porque seguro que hay muchas más personas que se quieren entregar al Señor y así nos lo han hecho saber sabéis me han escrito gente cuando hemos enviado el comunicado gente de bastantes países que me decían que ellos se querían bautizar que han seguido los estudios bíblicos ya por por nuestro canal de de YouTube o por la página del gran engaño pero no pueden venir hasta aquí y esperan que vaya yo a sus países para hacerlo o bien a ver si se pueden juntar con hermanos en algún grupo y poder tener los bautismos porque sabéis hay personas que han ido a las iglesias y cuando han visto el panorama no se quieren bautizar allí sí es triste es triste pero es la realidad y además dicen si nos bautizamos en esa iglesia quedamos como miembros de esa iglesia sí esas son las formas de ejercer de las denominaciones si te bautizas aquí eres de aquí y punto bueno pues el evangelio antes no funcionaba así uno se bautizaba para hacer el pacto con el señor y ya intentaría agruparse con quien pudiera donde fuera los sábados y entre semana y lo que hiciese falta no se inscribían como te llamas tal te bautizas y ahora formarás parte de nuestra iglesia no no funcionaba así y ahora por las circunstancias del mensaje y de los que lo llevamos a cabo no queda otra que hacer lo mismo ya se inscriben en el cielo tú nosotros no vamos a apuntarlos a ningún sitio y ellos saben que son del pueblo de Dios y ya está pero bien si nos podemos juntar en congregaciones como iglesias porque una iglesia son las personas no es ninguna denominación en concreto y ya está hacer 22 dos veces 11 no la verdad es que no es que era la semana que nos quedaba libre para poder hacer algo pero bueno sí aprobado por la divina y dos veces toma vamos a hacer bautismos en Girona por la mañana tendremos santa cena lo haremos en casa de nuestros hermanos Tony y Marisa que una vez más nos ceden su casa para poder hacer los bautismos y hacer todo esto tendremos por la mañana santa cena o sea haremos escuela sabática culto allí comeremos un poco y después ya pasaremos a los bautismos por la tarde día 5 de septiembre encuentro en Valencia y allí tendremos todo el día por la mañana y por la tarde como la anterior vez y después que viene anuncia lo de Alemania esta misma semana pensad que ha pasado algo que también nos ha dejado perplejos estábamos orando para que el señor abriese puertas en Europa porque como puede ser que Europa no reciba el mensaje no puede ser tiene que llegarle ese mensaje sí o sí y bien de un modo inesperado empezamos a hablar con una persona rumana pariente de alguien que también estamos en contacto de aquí de Zaragoza y y qué sucedió estaba con ella por Facebook estaba chateando y yo no me acuerdo de qué estábamos hablando ah de hablábamos hablábamos de un lugar en común que habíamos asistido ella anteriormente y nosotros en otro día después empezamos a hablar de los paisajes que había en ambos lugares y entonces me empezó a decir que en Alemania hay unos parajes impresionantes que todo aquello es muy bonito y me envió algunas fotos entonces me dijo que cuando quisiéramos si algún día fuésemos de paseo por Alemania que su casa estaba a su disposición entonces dije yo que es muy difícil porque no tenemos tiempo de hacerlo y otras cosas pero que si nos gustaría ir para dar conferencia entonces me dijo que que a ellos también que a ella también le gustaría poder hacerlo lo que pasa es que ella está sola ahí bueno está con su esposo y pero ellos no hablan español ella es la única que sabe porque estuvo viviendo aquí en España no sé cuántos años y entonces en eso le comenté a Víctor y me dijo pues dile a ver si es posible de ir a hacer conferencias a Alemania entonces ya le escribo y le digo que si estaría dispuesta a poder alojarnos para ir y poder preparar todo para una y me dijo que inmediatamente que sí que no había problema que ella nos pagaba los billetes y que incluso la misma iglesia en la que iban pues estaba disponible para hacer conferencias solo que no fuera el sábado por la mañana que es el día que tenían servicio bueno y nos empezó a comentar de todo lo que está pasando en Alemania con la iglesia que ya se imaginarán que es lo mismo en todos lados pero que 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 no había problema entonces empezamos nosotros decidimos mandar mensajes a las personas que sé que hay personas que nos siguen en Alemania y pusimos como contacto lo pueden encontrar en nuestra web oficial donde está el contacto de esta persona para los que viven en Alemania pues puedan asistir ¿qué fecha? es el último fin de semana de este mes así es de agosto o sea que después de tener bautismos en Girona nos toca irnos a Stuttgart en Alemania que es la parte sur por cierto voy a deciros comentando esto que ella nos decía la situación de la iglesia en Alemania está dividida en norte y sur la parte norte no habléis de lenguaje o sea está totalmente desestimada totalmente no se os ocurra que los hermanos ya no sé si llamarles hermanos cuando terminan la iglesia se van de compras en sábado en mediodía y tantas cosas más se van para la discoteca pero en el sur su zona también no creáis que ya varía mucho incluso les han dicho que no hablen desde el púlpito de Ellen White porque hay muchas personas que no están de acuerdo con eso y no darían sus diezmos ¿vale? así en fin o sea que ya sin comentarios pues bueno Dios ha dispuesto para que vayamos allá y digamos las cosas pues si Dios quiere lo vamos a hacer y el mensaje se va a expandir sí o sí porque eso no dependería de nosotros seguro que el Espíritu Santo se va a encargar de ello por tanto en fin orad también por estos encuentros ya me ha escrito alguna persona de Alemania diciendo que les sabe muy mal cuando se han enterado porque precisamente les va a ser imposible ir en esas fechas pero bueno sabed que hay gente prácticamente en todos los países que están siguiendo nuestras temáticas lo que está haciendo nuestro ministerio y eso para un ministerio como el nuestro que no me canse de nunca decir que es un mini ministerio aunque muchos ya digan no es que os estáis expandiendo pero seguimos siendo un mini ministerio es impresionante lo que Dios está haciendo pues nada día 22 Girona día 28 si no recuerdo mal aproximadamente en Stuttgart Alemania día 5 de septiembre en Valencia después del 10 al 20 de septiembre en Grand Rapids Michigan Estados Unidos allí solo podré ir yo sabéis donde me envían a ir la verdad es que no todas las personas pueden pagar dos pasajes es mucho dinero entonces hemos de hacer lo que podemos el caso es dar el mensaje lo que sí que pasará es que no podremos lo meter en directo porque sin Fanny yo eso imposible o sea por más que gritara no me iba a ir y bien aparte de esto después vendrá más teóricamente viene Nueva York vendrá también la parte de Chicago Milwaukee y tantas cosas más estamos cubiertos hasta mayo pero no olvidemos eso Tenerife si Dios quiere también en septiembre también en septiembre por poco que podamos tener el dinero para el pasaje nos vamos a ir para allá y en fin ya veis que parar creo que no vamos a parar y orad para que tengamos salud para poder hacerlo porque ya sabéis que últimamente una tras otra una tras otra pero bien ahí estamos y esta tarde a las cinco si Dios quiere por fin noticias de actualidad en relación con la profecía y como es muy larga que no vamos a terminar hoy seguramente la tendremos que terminar o el domingo por la tarde o bien el lunes ya hemos casi concluido también algo que nos faltaba y gracias a Dios como siempre decimos queremos hacer una conferencia y no hay forma porque es pues queríamos hacer la de la encíclica del Papa laudato si y todo su análisis y todo lo que ha conllevado de antes y después y no era posible pues bien ahora ya es posible porque faltaba una noticia que tenía que surgir que evidentemente era el cerrar el regalito con un lazo perfecto y la verdad es que esta noticia ya ha salido y ahora ya toca presentarlo a ver si esta misma semana podemos hacerlo también porque seguramente va a ser más de una temática quizás dos o tres pues bien nada más solo leeros unos textos que que quiero compartir con vosotros y que evidentemente no los he escrito yo los escribió el apóstol Pablo pero es que el apóstol Pablo estaba haciendo lo mismo o hace todo